Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. La madre de Ebru Sahin explicó. Mi hija estaba enamorada de Akin, pero todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. En el mundo de las series de televisión turcas, famosas por sus intrigas detrás de escena y los misterios llenos de amor detrás de los papeles principales, uno de los nombres más comentados últimamente ha sido el de Ebru Sahin y Akin Akinosu. Mientras el dúo avanza en sus carreras, también están quemando corazones y la prensa sensacionalista los sigue constantemente. Finalmente, la madre de Ebru Sahin hizo una declaración sorpresa frente a las cámaras. La madre del famoso actor declaró que su hija estaba enamorada de Akin Akinosu, pero que la familia no quería a Akin. Esta declaración sacó a la luz un hecho que se había mantenido en secreto durante mucho tiempo y dejó atónitos a sus fans. Ebru Sahin y Akin Akinosu participaron juntos en muchos proyectos y mostraron una gran armonía en las pantallas. Sin embargo, los equilibrios y preferencias personales detrás de escena afectaron sus relaciones en la vida real. Las declaraciones de la madre de Sahin abrieron el telón detrás de esta relación y ofrecieron a la audiencia una perspectiva más profunda. La pregunta que el mundo de las revistas espera ansiosamente es ahora, ¿cómo afectará esta declaración a la relación comercial de ambos? ¿Qué impacto tendrá en la dinámica del set y en la distribución de roles en los proyectos? Los espectadores esperan ansiosamente ver cómo estos dramáticos acontecimientos se reflejarán en sus actuaciones en pantalla. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.